sino que así como construiremos una cárcel para los terroristas, también construiremos una cárcel para los terroristas. Traidores, traidores, el pueblo le pasará su factura. Última hora, el presidente Nayib Bukele acaba de dar tres importantes anuncios que nadie se lo esperaba, escucha cuáles son. Por eso hoy quise hacer tres anuncios. El primero es que tengo aquí en mis manos la propuesta para reorganizar la división político-administrativa de El Salvador. ¡Vamos a reducir el número de alcaldía del país de doscientos sesenta y dos a cuarenta y cuatro! Los municipios actuales se convertirán en distritos que a su vez integrarán estas nuevas cuarenta y cuatro alcaldías. Es decir, ya no tendremos doscientos sesenta y dos alcaldes, ni doscientos sesenta y dos consejos municipales, ni todos los demás colaboradores de confianza que tienen, ni síndicos, suplentes, tesoreros, gerentes, asistentes, asistente del asistente, etcétera, etcétera, etcétera. Solo tendremos cuarenta y cuatro alcaldes con sus respectivos consejos municipales. ¿Cómo es posible que en un país tan pequeño, de apenas veintiún mil kilómetros cuadrados, tengamos doscientos sesenta y dos municipios? Todos con planillas y gastos administrativos que en la mayoría de casos superan incluso la recaudación de impuestos. Es decir, nos queda un centavo para obras. A eso sumémosle que muchos alcaldes solo se dedican a robar. O a ver qué beneficio personal sacan de los recursos de la gente. Y por otro lado, algunos alcaldes honrados, que quieren trabajar y que quieren hacer mejores obras, porque los hay, no la mayoría, pero los hay, no reciben tanto dinero como otros municipios, con más negocios, con más servicios, y por lo tanto tienen una menor cantidad de impuestos o de presupuesto. Pero quiero dejar claro algunos puntos. Con la reducción de alcaldías y municipios, no van a desaparecer las identidades de los municipios. Esas van a continuar convertidas en distritos. Tampoco desaparecerán las oficinas que todo el mundo conoce, que actualmente hay en cada municipio. Seguirán ahí, no tendrán que ir más lejos a hacer un trámite. Lo harán en el mismo lugar donde siempre lo han hecho. Las tasas municipales continuarán siendo las mismas en cada distrito, sin incrementos, por decreto. Tampoco este decreto legislativo que estamos proponiendo, tampoco despide a los empleados municipales. Los que se van son los puestos de confianza. El nombre de los municipios no cambiará, ya que continuarán siendo distritos y podrán seguir celebrando sus mismas fiestas y tradiciones de siempre. Ahora bien, esta decisión sí nos va a permitir varias cosas. Reducir la carga presupuestaria que implica mantener 262 alcaldes con sus concejales, suplentes, síndicos, secretarios, asesores, tesoreros, directores, gerentes jurídicos, jefes de prensa, financieros, etc. Hacer una distribución más equitativa de los impuestos y que los municipios pobres puedan recibir más y al pasar a formar parte de otro conglomerado de municipios con mejores ingresos. Realizar grandes obras que puedan beneficiar a varios municipios desde las alcaldías, que ahora no pueden hacerse por burocracia o por leguleyadas. Mayor uso de los fondos públicos en obras y no en planillas. Todos saben que El Salvador es un país pequeño y que la forma actual es inviable. La forma que ha sido administrado localmente es totalmente inviable. Es algo que debió haberse cambiado hace mucho tiempo y no se hizo. ¿Por qué? Porque no harían nada jamás que golpeara a sus financiistas o para el reparto de plazas. Pero ahora, sí, ahora se hacen las cosas con valentía y con liderazgo. Hay otra ventaja y es que ahora van a poder elegir mejores alcaldes y también fiscalizarlos. Por eso, deberán trabajar más, más arduo y con más honestidad que antes, sin distinción. Y la gente podrá escoger a los mejores. Todos los municipios tendrán oportunidades equitativas para crecer. El segundo anuncio que les traigo es, ustedes tendrán que votarlo, por supuesto, esta es una propuesta, espero que pase, para reducir este órgano a 60 diputados. Vamos a reducir esta asamblea a 60 diputados como era antes de que se firmaran los falsos acuerdos de paz. ¿Se fijaron cómo no se levantaron los de la esquina? Esta asamblea tenía 60 diputados. No es un número antojadizo que nos hemos inventado o que se nos ocurrió en el gobierno. Esta asamblea tenía 60 diputados. Pero, ARENA y el FMLN, en esa farsa que hicieron, llamada Acuerdo de Paz, financiada además por todos los organismos internacionales, como el gran logro del país, cuando todos los salvadoreños saben que solo nos costó sangre y su desarrollo. Pero ARENA y el FMLN, en esa farsa que firmaron, en su momento añadieron 24 diputados más a la asamblea legislativa para asegurar en los curules de sus amigos sin perder los otros curules. Mantener todos los salarios y sus privilegios y dejando entrar a la mesa del FMLN, que fue lo único que se cumplió de los acuerdos de paz, darles a ellos su tajada del pastel. Ese incremento de los diputados incluso fue declarado inconstitucional por una pasada sala de lo constitucional. ¿Y qué hicieron los diputados? No les importó. Cambiaron la ley y quitaron la plancha nacional y lo que hicieron fue incrementar los diputados por departamento para mantener siempre los 84 diputados que se habían repartido. Ahora, venimos a corregir esta plana. Ambas propuestas, y espero que así sea, deberían estar aprobadas y en marcha antes de las elecciones generales del 2024. Y por último, y por último, quiero anunciar algo que es aún más importante que las dos cosas que dije anteriormente. El Salvador ¿Verdad? El Salvador Un información general